Mi nombre es Mayra Rodríguez, soy un activista de pro-life. Mi misión principal es luchar contra las mujeres y el hombre. Y me di cuenta que lo que menos está haciendo la industria del aborto es ayudar a las mujeres. I worked for Planned Parenthood for 17 years thinking I was helping women. En 2017, I was named the director of the biggest abortion clinic in the state of Arizona. And what I saw there changed my heart and mind about abortion. Como mexicana a favor de la mujer y de la vida. I find out that abortion is a business. That abortion is harming women. And that abortion is killing our human. Si alguien te promete que te va a proteger a ti como inmigrante, como latino, como hispano, y no está dispuesto a proteger a tus hijos, es mentira. Si no está dispuesto a proteger a lo más vulnerable que es el hijo en el vientre, es mentira. ¿Por qué? Porque los latinos amamos tener familias numerosas. Es nuestra cultura. Don't be afraid to stand up for life, let's make abortion unthinkable. Gracias por ver el video